Buenos días, como cada viernes nos acompaña la doctora Dinora Chávez. Hola, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes como cada viernes. Nuestra dermatóloga pediatra y hoy vamos a hablar de recomendaciones para el cuidado del pelo. Una de las más importantes porque creo que es una de las partes que más preocupa a hombres y mujeres. Claro. Sobre todo cuando se trata de la caída que hemos hablado aquí en diversas ocasiones. Sí. ¿Cuáles son? Y te cuento que también, como tú lo dices, es como un símbolo de belleza, ¿no? Para qué te lo pintas, qué te lo alacias, qué lo enchinas. Para nosotros es como una fijación el pelo. Entonces, hoy hablaremos precisamente de los cuidados para el pelo. La primera recomendación es lavarte el cabello diario, ¿no? Ah, sabía que me iba a hacer así, Elena. Por supuesto, el cabello se lava diario. Si por ciertas situaciones me acabo de pintar mi pelo, traigo un peinado y esas cuestiones, es algo como muy distintivo de ciertas personas. Pero la indicación, o sea, esto es un mito de que lavaslo un día sí y un día no. El pelo se lava diario. ¿Por qué? Porque se generan en la piel cabelluda, pues hay sebo, grasa. O sea, entonces es importante. Y más, si tengo algún padecimiento como dermatitis seborreica, que ya lo hemos platicado, el pelo se lava diario, ¿sale? Sería la primera indicación. Podemos utilizar acondicionador de medias a puntas, ¿no? Esto nos va a ayudar al peinado. También utilizar algún tipo de mascarilla para el pelo, igual dos, tres veces por semana, que también sería muy bueno dejarlas actuar uno o dos minutos. Hay diferentes tipos de mascarillas. Cuando nos vayamos a peinar, sí, hay que empezar, sostenemos el pelo y empezar a peinarlo de puntas hacia arriba. O sea, primero las puntas para no ser muy agresivos. De acuerdo a nuestro pelo, si es lacio, si es chino, podemos utilizar de estos nuevos peines que tienen las cerdas bien separadas, precisamente para no arrancar, ¿no? Entre más junto, más agresivos somos con nuestro pelo. Otro punto muy importante, ¿qué tipo de shampoo usar? Creo que esto es una pregunta muy frecuente en mi consulta. Fíjate que, doctora, utilizo un shampoo con o sin sulfatos. Algo importante, tampoco hay que satanizar a los sulfatos, ¿no? Porque los sulfatos son los que hacen la espuma y limpian, como tal, la piel cabelluda. Entonces, creo que un equilibrio podemos usar con sulfato y sin sulfato, ¿no? Si el pelo está muy seco, casi no está grasoso, un shampoo sin sulfatos es ideal. Pero si tengo un pelo muy grasoso, que incluso brilla, inmediatamente mi recomendación sería utilizar un shampoo con sulfatos, ¿no? Incluso los podemos alternar. Y también de acuerdo a si mi pelo es chino o si mi pelo es lacio, porque el pelo chino tiende a ser más seco, ¿no? Entonces, hay que usar acondicionador, a lo mejor un shampoo libre de sulfatos en esos casos, ¿no? Pero si tengo el cabello muy graso o me está dando mucha comezón, definitivamente alternar este tipo de shampoos, ¿sí? En cuanto a si me voy a hacer un tinte, sí, idealmente, y más si vamos a decolorar, que no sean más de tres tonos o dos tonos por arriba de tu color, ¿no? Por debajo de tu color sería lo correcto, porque tengo el cabello negro y mañana quiero ser rubia así. Pues, por supuesto, que voy a dañar mi pelo, ¿no? Todo esto afecta a la cutícula, todas estas sustancias van a entrar a la cutícula y la van a destruir, van a secar, se van a abrir nuestras puntas. Entonces, idealmente, que no sean más de dos tonos de diferencia, más si vamos a decolorar el pelo, ¿no? Y también, si tenemos, pues, canas o estamos utilizando tintes, tratar de, lo mismo que decíamos en el yelis, tratar de prolongar lo que se pueda, su uso, y no estar haciendo cambios tan repetitivos o usar plancha, secadora, todos los días, porque, pues, esto también lo daña, ¿no? A nuestro pelo. ¿Tú sugieres, porque lo he escuchado, que un día utilices un shampoo y otro día otro? O sea, que tengas variación. Sí, claro, por supuesto, sí, pues, incluso con sulfatos y sin sulfatos. Y otra cosa es que, como que siempre tenemos la idea de que si voy a comprar el shampoo marca rojo X, tengo que usar el acondicionador marca rojo X. O sea, no, por supuesto que no, no hay una regla específica y que la crema para peinar también sea esta, ¿no? Marca rojo X. Eso me acaba de recordar mi último punto, que era también, si voy a usar secadora, siempre usar protector de calor, ¿no? O sea, si voy a usar secadora o esto, no lo olvidemos. Pero sí, como que tratamos así de que sea todo de la misma línea, pero no hay una regla, o sea, no hay una regla que tengamos que usar todo en la misma línea. Si este protector de calor tiene los ingredientes adecuados para las necesidades de mi pelo, por supuesto que puedes usar ese protector de calor de una marca y el acondicionador de otra marca y el shampoo de otra marca, ¿no? Para que funcione mejor, esto también sería un mito, tengo que usar todo en la misma marca. Definitivamente te diría no. Entonces, tampoco es importante si cambias de shampoo o no, lo que tienes que hacer es lavarte el pelo diario cuando pueda. Claro, lavarse el pelo diario y de acuerdo a las necesidades de mi pelo, utilizar un shampoo adecuado para mí, ¿no? Habrá unos que sean más hidratantes, que tengan vitamina E, pantenol, cosas que favorezcan a mi pelo y que lo van a hidratar adelante. A lo mejor si tengo un pelo muy seco, yo no padezco de dermatitis seborreica, está perfecto utilizar un shampoo libre de sulfatos. Entonces, tengo un pelo muy chino, muy seco, ideal utilizar un shampoo libre de sulfatos. Tampoco importa si compras un shampoo del súper o te compras un shampoo de farmacia, me refiero a que... Claro, en determinado momento, si tengo cierta patología, ¿no? Es importante usar. Si tengo cierto problema, tengo una dermatitis seborreica, pues a lo mejor sí voy a ir al dermatólogo y el dermatólogo me va a dejar un shampoo específico de farmacia, ¿no? Pero si yo no tengo ningún problema, por supuesto que puedo utilizar la diversidad de shampoos que existen. Gracias, como siempre, me llama la atención y aprendo mucho en esta sección. Ya sabe que si tiene preguntas o dudas, escribe a la doctora Dinora Chávez que aquí aparece en sus redes sociales. Ella siempre contesta y bueno, gracias doctora por ilustrarnos esta mañana. Gracias, gracias a todos ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, vamos a pausa, quédense con nosotros. Cips de Noticias más temprano.